Música Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe Hoy es martes, estamos a 17 de mayo del año 2016 Gracias por acompañarnos, como siempre Nuestros saludos para la gente que nos recibe por la radio Radio HIZ 730 Amplitud Modulada para la Capital Dominicana A la gente que nos ve por internet en distintas partes del mundo El correo o el sitio para ustedes vernos, la dirección Teleradioamerica.com A nuestros hermanos que están en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe Todos los hispanos que ven este programa a través de Televisión Dominicana Muchas gracias, igual para la gente que nos sintoniza a través de YouTube Y muchas gracias también para la gente que nos escribe MSAPT arroba gmail.com es mi correo Y a los seguidores en nuestra cuenta de Twitter Arroba MSAPT Para todos ustedes, pues, muy agradecido de su sintonía Y les presento a Edith Febles Febles, ¿cómo andas? Yo estoy bien, ¿y usted qué tal? Magníficamente ¿Cómo va la jornada? Bien, para mí bien, sí, claro ¿Te sientes bien? ¿Tú sabes? Sí, yo nunca me... Necesita poco Bueno, necesito poco Pero además Que hago Soy un hombre coherente Y hago lo que Creo que Tiene sentido hacer en este oficio Y Es decir Yo tengo todos los días motivos para estar bien Y sentirme bien Qué bueno Saludos a todos ustedes Nosotros honrados Como siempre Y muy agradecidos De que nos permitan acompañarles a esta hora de la tarde Vamos con el director Porque hoy tenemos muchas cosas El país tiene muchas informaciones que por supuesto Están en permanente evolución Este día en los medios es presentado por CENASA Seguro Nacional de Salud Bueno señores Esta mañana Cerca del mediodía El partido Revolucionario Moderno Ha convocado A sus Principales Dirigentes Y candidatos Para una reunión A las 12 de la tarde En la casa Que tiene Hipólito Mejía En En San Cristóbal Llama la atención Que la reunión sea En la casa de Campo de Hipólito Porque hay mucha gente Dentro del PRM Que piensan Que el puntillazo Final Se lo dio Hipólito Al PRM Cuando dijo que Danilo era lo máximo ¿No? Todavía hay mucha gente Que no entiende eso Bueno pero es en la casa de Hipólito Mejía Que se van a reunir Los dirigentes Del PRM Esta tarde Antes De que Se diera esa reunión Ha hablado Luis Abinader Que es El candidato Que llevó el PRM Para este matadero Que Está en proceso Que esto es un matadero Luis Abinader Ha dicho Muchas cosas Entre ellas Nosotros tenemos que Él dice que no Aceptará Ningún resultado electoral Que no provenga Del conteo manual Que Ha dicho también Que No está dispuesto A aceptar Una junta Que esté Por encima De la ley Y que exigen Que esos miembros Que están ahí Sean Inmediatamente Sustituidos Eso Choca Con lo que había Dicho Reinaldo Pared Que De ratificarnos Si Que si ganaba El PLD Ha de esperarse Que Roberto Rosario Porque Roberto Rosario No es un árbitro Que el PLD Lo quiera Pero ya parece Como que suficiente Dice Luis Abinader Y le digo De manera textual Parte de lo que dijo Usted señor presidente Que se impuso Y que va a dirigir El poder ejecutivo Tiene la obligación De escuchar A los que no votaron Por usted Y a los que Decepcionados No acudieron A las urnas También dice Que esta no es Una democracia real Es una democracia Secuestrada La que tenemos En República Dominicana A los que creían Que iba a terminar Derrotado O deprimido Porque no terminan De conocerme A partir de este momento Nosotros Dice él Conjuntamente Con las fuerzas aliadas Y con otras fuerzas Políticas Activaremos acciones En defensa Del estado de derecho Y de la institucionalidad También dice Tampoco vamos a permitir Caer en una dictadura De partido único El pueblo dominicano Con su voto Que el pueblo dominicano Demostró con su voto Que no está dispuesto A permitirlo Gracias al pueblo dominicano La oposición Ha conquistado Puestos importantes En el Senado La Cámara de Diputados Y los ayuntamientos No permitiremos Que nos arrebaten Ninguna senaduría Alcaldía Ni diputación Que hemos ganado Con extraordinario Esfuerzo Y que Y que Y que en estos momentos Están siendo amenazadas Con quitárnosla Ha dicho que en estos momentos Hay amenaza de quitarle Algunos de los puestos No vamos a aceptar Ningún resultado Que no sea producto Del conteo manual Voto a voto Nuestra fuerza política Es real Ya el pueblo No estará solo En defender la democracia Conquistada Eso ha dicho Usted presidente Tendrá que gobernar Escuchando Así que eso es parte De lo que ha dicho Luisa Binader Luisa Binader Que también ha dado Las gracias A todos Ha aprovechado Ese momento No habló No reconoce Eso que esperaban Algunos peleadistas Que hablaban de felicitar En ningún momento Un reconocimiento directo Dice que el presidente De la república Se ha impuesto Eso es lo que dijo Bueno Convocada la reunión Esta tarde Con todos los responsables Hay muchas cosas Que nosotros vamos a ver Quisiera comenzar Aquí está el boletín Los boletines Han estado lentísimos Esto te recuerda A la época de Balaguer ¿No? Ayer el boletín número 5 Fue interrumpido Cuando iban por Montecristi Esta mañana Todavía la Junta No tenía en su página De internet disponible Ese boletín Hoy está contabilizando El boletín número 6 Vamos a ver en Bonao Lo que pasaba ayer en Bonao Ahí quemaron una camioneta Incluso se movilizó la gente Ahí básicamente Están cuestionando Que el candidato A la senaduría Del PLD Haya ganado Dicen que no Ellos no admiten El resultado Desde que en Novas Repiten la senaduría Y se produjeron desordenes Hay mucha gente Que ha estado llamando A la calma Y a la tranquilidad En Bonao Mucha gente fue Incluso frente Al local De la Junta Electoral Están viendo ustedes Estas imágenes Cuando le prenden fuego A una camioneta Mírenla ahí A una camioneta De la Junta Electoral De esa comunidad Eso ocurría ayer En Bonao De Bonao Vámonos con Moca Señor director Para que vean también Lo que está ocurriendo En Moca En Moca Las autoridades electorales Incluso dieron una rueda De prensa Pidiendo a la población Tranquilidad De ahí El candidato a síndico Por el municipio de Moca Por el PRM El doctor Ángel López Ha dicho que él ganó Las elecciones Eso es contrario Al curso que llevan Los boletines Locales en Moca De modo que Alguna gente salió También a protestar Escuchamos lo que dijo Ese candidato Lo que dijeron Los representantes De la Junta Municipal De esa localidad Y alguna de las movilizaciones Que se realizaron Estamos en conjunto Con los representantes De las instituciones políticas Para llevar a feliz término Y dar una decisión diáfana Transparente Respetando Como establece la constitución El deber Y el derecho Al voto De cada ciudadano Se ha estado trabajando Nosotros somos testigos De que se ha venido Laborando Para lograr Que los resultados Sean Lo más confiados Posibles Y en ese orden Damos constancia De que hemos estado Todos los delegados De los partidos políticos Aquí presentes Tratando de la cosa Que las cosas se hagan De la mejor manera Esos son los Representantes De la localidad De ahí De la Junta Electoral De Moca Vamos a ver rápidamente Al señor López Y también Algunos de los manifestantes Que le favorecían Y que salieron A protestar con él En esa localidad Estamos hablando De Moca Que fue Uno de los lugares Donde se produjo Pero en menor medida Que otros lugares Por ejemplo Que en Bonao Que se tornaron violentos O que en Higüey Que la tensión Fue más alto En Moca No llegó a tanto En la Junta Tenemos a Tenemos a Al candidato Al síndico Que se declaraba ganador El electoral de Moca No ha proclamado Al ganador Y nosotros Queremos expresarle Que nuestro centro De cómputo Después de haber Escrupulosamente Contado El contenido El 100% De las actas Nosotros Hemos ganado Considerablemente La candidatura Síndico Por lo tanto Le agradecemos Ese es el señor Ángel López Candidato A síndico Por el PRM En Moca Se declaraba ganador De las elecciones Todavía es prematuro Bueno de hecho En el conteo De la Junta De aquí Desde Santo Domingo No figura La delantera Entonces Ahí hay una Contradición Hay mucha gente Que va desesperándose Hoy escuché Al magistrado Edi Olivares Pedirle A los miembros De los distintos partidos Dijo Que esperen Y dijo también Que a los funcionarios Que están viajando En helicóptero Hasta las juntas Municipales Que dejen de presionar Vamos a ver Lo que pasó En Higüey En Higüey Como ustedes saben Bastión de Amable Aristi Castro Y de su hija Que tenía La sindicatura Que le permite Ahí todos Los negocios Del mundo Recordemos Que en este proceso Antes de este proceso Incluso Hablaban algunos Empresarios De la dificultad Que da conseguir Un permiso Para establecer Por ejemplo Una estación De combustible En Higüey Porque tienen Toda esa zona Vamos a ver Lo que pasaba En Higüey En Higüey Hubo protesta Hay un ciudadano Que está reclamando La alcaldía Y también Se produjeron Algunos disturbios Tenemos algunas imágenes De lo que ocurría En Higüey Como también Tenemos A Santo Domingo Este donde reclama Manuel Jiménez Que ganó Dice él Tenemos la de Higüey Que queremos Higüey Que digan La Junta Y que la chinga El doctor Es el López Es la alcaldía De la Junta Porque el presidente De la Junta 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 Esas imágenes Corresponden a Moca Todavía Si puede venir Conmigo Y adelantar un poco Para que veamos Lo que pasó En Higüey Donde hay un candidato Que está disputando En las calles Incluso el día anterior El día de las elecciones Fue arrestado Momentáneamente Porque decía Que andaba Con personas armadas Y entonces En el día De ayer La Junta Electoral En Higüey Paralizó Ahí está En el momento En que se produce Un tiroteo Ese es un tiroteo Que se produjo Frente a la Junta Municipal De la provincia De la Alta Gracia En Higüey En el día de ayer Nos fuimos Con Manuel Jiménez Muy conocido Que era diputado Ahora aspira A la candidatura Síndico En Santo Domingo Este Él ha dicho Que es ganador En este proceso Y reclama Que el conteo Se haga de forma manual Hasta el final Es el reclamo Que lo llevó A presentarse ayer Frente a la Junta Municipal De ahí De Santo Domingo Con la idea Con la idea de que Ha ganado Los datos Que están dando Hasta el momento No lo señalan Como ganador Yo saqué La cantidad La cantidad de electores Es una muestra Las cosas Y que conforme Y que conforme Está el pueblo Esto se parece Un poco A lo que pasó En el año Comenzó Lo que este pueblo En todas En todas las mesas El PRM Estuvieron Frente al restaurante De South Beach En la ciudad De Nueva York Ahí Ese restaurante Que es de José Félix Cabrera Castillo Ahí hay un Centro de votaciones Y ahí fueron A protestar Algunas personas De la ciudad De Nueva York Vamos a ver Lo que pasó Al mediodía De hoy En los corruptos Y no hay miedo Para defendernos Eso es lo que hay En esta no le va a salir Repito No le va a salir Como en el 2012 En esta ocasión Es para afuera que van A la buena o a la mala Lo que pasó La propiedad es Que no quieren robar Un diputado Aún ganando el PRM Arrubadoramente Todos los colegios electorales De la ciudad de Nueva York Nosotros estamos exigiendo Que se contegen Toda la suerte Y se cuenten los votos Uno por uno Ya que el PLD Nos quiere robar Un diputado a nosotros Aún ganando a nosotros Las elecciones Arrubadoramente aquí No nos vamos a mover De aquí Hasta que no Hasta que no se chequen Todas las atas Y los votos Se cuenten Uno a uno Están diciendo Que ellos ganaron Con un 60% Aquí No es cierto Nosotros tenemos Las atas De que ganamos Aquí En Nueva York Nosotros estamos Protestando aquí En nombre del partido Revolucionario Moderno Del comando De campaña De Luis Abinader Porque nosotros queremos Que en Santo Domingo En Santo Domingo Y nosotros aquí Eso no lo vamos a permitir Porque están queriendo También desconocer aquí La legalidad Del triunfo nuestro Tanto a nivel presidencial Como a nivel de candidatura A diputado El comité político Tirarse a la calle A proteger El nuevo presidente No se obtuvo Cómo se obtuvo Cómo se llegó Todo el proceso Desde la reforma Constitucional Pero es muy cuesta arriba De suponer De suponer que ahí Habrá algún tipo De cambio No así En algunas posiciones Electorales En el Congreso Y sobre todo En los municipios Que las diferencias Son muy limitadas Y entonces es muy importante Que ese proceso Se haga con absoluta transparencia Y no hay dudas De que hay mucha gente Que resultó lesionada Por el pago de dinero A última hora Todavía no está muy claro Por ejemplo Cuál fue el rol Que jugó Aquellos famosos 3000 técnicos Que según Roberto Rosario Renunciaron Es algo que no ha quedado Debidamente esclarecido Hay una serie de dudas Sobre este proceso La manera en que Operó el sistema De captación de huellas En la manera en que Se han ido dando Los boletines La forma en que Han ido sucediéndose Los datos Ahora En la parte Que dice esta gente Que son dominicanos Y están en Estados Unidos Y que reivindican Y llaman al pueblo A tirarse a la calle Porque Abinader Ganó las presidenciales Eso ni el mismo Abinader Lo ha dicho Cuando habló hace un momento Vamos a la pausa Cenasa Presentó Este día En los medios Adiós Adiós Gracias por ver el video.